Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de segundo básico de lenguaje. Hoy día vamos a estar trabajando en el tomo número 4 en las páginas 31, 32, 33 y 34 y vamos a empezar a trabajar con un nuevo tipo de texto, los textos instructivos. Para eso vamos a leer un texto y luego vamos a realizar distintas actividades de comprensión y en las que vamos a poder conocer las características de este tipo de texto. Entonces vamos a partir en la página 31 donde dice que vamos a leer un texto que nos va a enseñar a elaborar un teléfono casero, muy entretenido, después van a poder hacerlo en la casa si quieren, pero antes de leer vamos a completar este cuadro. Tenemos dos palabras para completar, la palabra producto y la palabra instructivo. Les voy a leer el texto y ustedes van a pensar y decidir en qué línea, en qué espacio escriben cada palabra. Los textos son aquellos que indican los pasos a seguir para realizar una actividad o elaborar un vamos viendo con qué palabra completarían cada espacio. Los textos son aquellos que indican los pasos a seguir para realizar una actividad o elaborar un completa con las palabras producto e instructivos. Si necesitas más tiempo puedes ponerle pausa al video. Vamos a revisar. Nos debería haber quedado de la siguiente manera. Los textos instructivos son aquellos que indican los pasos a seguir para realizar una actividad o elaborar un producto. Entonces ahora vamos a conocer un texto instructivo que va a ser exactamente eso. Nos va a indicar los pasos para elaborar un producto. El texto se llama instrucciones para hacer un teléfono casero. Lo voy a leer en voz alta y espero que ustedes sigan la lectura con su dedo. Materiales. Dos envases de yogur con una perforación en la parte del centro. Hilo de coser o lana. Aguja para hilo o lana. Plumones de colores para decorar. Pasos. Número 1. Con ayuda de un adulto, perforar el fondo del envase en el centro. Número 2. Enhebrar el hilo o lana en la aguja. Número 3. Introducir la aguja por el hoyo de uno de los envases de yogur y hacer un nudo con una de las puntas del hilo o lana para evitar que se salga. Número 4. Introducir la otra punta del hilo o lana en el otro envase y anudar. Número 5. Pintar los envases con los plumones de colores. Entonces en este texto nos indican los materiales y los pasos para realizar esta actividad y este teléfono casero. Ahora, después de haber leído el texto, vamos a pasar a las actividades. Según el texto, las instrucciones son para hacer un teléfono casero. Tenemos la palabra casero destacada. ¿Qué crees que significa esta palabra? ¿Qué significará la palabra casero? Coméntalo con alguien de tu familia. La palabra casero viene de otra palabra. ¿De qué palabra vendrá la palabra casero? Si se les ocurre, escríbenla en la línea. La palabra casero viene de la palabra casa. Entonces en la línea deberíamos escribir la palabra casa. Ahora, tenemos tres imágenes. Hay una persona cocinando, una persona viendo un microscopio y otra persona haciendo una manualidad. ¿Cuál de estas tres cosas creen que son cosas caseras? Enciérralas en un círculo. Vamos a revisar. De estas tres cosas, la primera y la tercera podrían ser cosas caseras. Cocinar y hacer manualidades. Son cosas que generalmente uno las puede hacer en la casa. La segunda pareciera ser que tiene que realizarse en otro lugar. Por ejemplo, en un laboratorio de ciencias. Entonces, esa no podría ser casera. Si encerraste esas dos actividades, te puedes hacer un check y continuamos. La palabra casero viene de la familia de casa. ¿Qué otras palabras pertenecen a esta familia de palabras? Escríbela. ¿Qué otra palabra puede venir de la palabra casa? Escríbela en la línea. Si se te ocurren más de una, escribe todas las que se te hayan ocurrido. Vamos a ver. Además de casero, otras palabras que vienen de la familia de casa podría ser casita, podría ser caseta, que es un tipo de casa. O un tipo de construcción que es más pequeña. Los desafío a buscar en internet o en algún diccionario otras palabras que puedan ser parte de la familia de la palabra casa. Y cuando hayan encontrado muchas y las hayan escrito en esta actividad, pueden continuar en la siguiente actividad. Aquí tenemos una familia de palabras. En esta familia de palabras, en el centro, tenemos la raíz. En este caso, la raíz sería la palabra flor. Y en los pétalos están palabras que vienen de flor. Florista, florería, florecer, florero, floreado. Entonces vamos a completar este párrafo con la palabra raíz y la palabra familia. Dice, la M de palabras es un conjunto de palabras que provienen de la misma M. ¿Dónde escribimos la palabra familia y dónde escribimos la palabra raíz? Póngale pausa al video y completen este cuadro resumen. Vamos a revisar. Nos debería haber quedado de la siguiente manera. La familia de palabras es un conjunto de palabras que provienen de la misma raíz. Como por ejemplo, florería, florista, floreado provienen de la raíz flor. Y forman una familia de palabras. Una vez que hayas terminado de completar este cuadro, vamos a pasar a la última página que tenemos que realizar hoy. Esta actividad dice, ¿qué comprendimos? ¿Para qué sirven las instrucciones? Quiero que cada uno se tome su tiempo y responda a esta pregunta según lo que cree. ¿Para qué nos sirven las instrucciones? Recuerden que para que sea respuesta completa podríamos partir escribiendo, las instrucciones nos sirven para, y luego continuamos la pregunta. Cada uno a su tiempo responde esa actividad y luego la puede revisar con alguna persona en su casa. La siguiente pregunta dice, según el texto, ¿cuál de los siguientes objetos te serviría para hacer un teléfono casero? ¿Cuál de esos tres objetos se menciona en los materiales? ¿La aguja con el hilo a la lana, un pincel o un pegamento? Encierra en un círculo el objeto que estaba mencionado en el texto. Si encerraste la aguja con el hilo o la lana, estás en lo correcto. Ese era uno de los objetos que nos sirve para el teléfono casero. Te puedes hacer un check y continuamos a la actividad número 5. Leamos la siguiente oración y escribe con mayúscula o minúscula según corresponda. La casa de... María, vamos a hacer un teléfono casero. Esa oración, cuando la completemos, según las letras que están abajo, nos va a quedar así. En la casa de María vamos a hacer un teléfono casero. Cada uno complete con la E, la M o la T, pero tienen que decidir si deben usarla en mayúscula o en minúscula. Pónganle pausa al video si necesitan y completan. Vamos a ver. La palabra EN la deberíamos haber completado con la E mayúscula, porque es la primera palabra de la oración, por lo tanto va con mayúscula. Para completar la palabra María deberíamos usar la M mayúscula, porque María es un nombre y por lo tanto es un sustantivo propio y se escribe con mayúscula. Y para completar teléfono deberíamos haber usado la T minúscula, porque teléfono en este caso es un sustantivo común, por lo tanto lo escribimos con minúscula. Revisa que hayas completado correctamente la oración y si no la puedes corregir. Muchas gracias nuevamente por su participación en esta clase. Espero que con este video hayan podido realizarla sin problemas y que podamos seguir aprendiendo juntos, practicando nuestra lectura y escritura todos los días. Los espero en una próxima clase. ¡Gracias!